Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más, un jueves más a Soria en serio. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a comenzar hablando de esa primavera setera 2022 que tenemos a la vuelta de la esquina y de la asociación Montes de Soria que es la que lo organiza. Queremos conocer todos los detalles, permisos, plazos, actividades, todo lo que tienen por delante y para ello contamos esta noche con un invitado de excepción como es el gerente de Montes de Soria, José Antonio Vega. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. José Antonio, en primer lugar, este año hemos tenido una climatología, sobre todo durante este último mes de marzo, que parece que es bastante propicia y que nos puede ofrecer resultados halagüeños a la hora de buscar en el campo esos ansiados especímenes y esos ansiados ejemplares de setas. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me equivoco? Desmiénteme si es así. Pues de momento estás en lo cierto. Sí que es verdad que podemos encontrar diferentes ejemplares, sobre todo debido a estas precipitaciones, como has dicho, últimas. La verdad que todo el mundo estaba deseando que cayeran esas lluvias, tanto la gente del campo como la gente que nos gusta la naturaleza y sobre todo, pues en este caso, los amantes de las setas. Y ahora mismo, pues bueno, ya podemos encontrar ciertas producciones de marzuelos. Esperamos que la temperatura sea propicia estos días y sobre todo que pronto podamos ver perrechicos, colmenillas, senderillas, seta de cardo y otras especies que, bueno, pues vamos a intentar unir la temporada de primavera micológica con el verano micológico, que también es interesante en Soria. Una temporada de primavera micológica que llega con muchas novedades, con muchas actividades también que van rotando por diversos puntos de la provincia. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que este año nos hemos lanzado un poco a la piscina porque ya el año pasado lo hicimos creando un tour de verano, un summer tour micológico que fue un poco excepción y novedad frente a lo que se hacía habitualmente en la provincia de Soria, que era crear jornadas típicas de otoño, en la época más habitual para la gente. Y nosotros pues decidimos destemporalizar un poco esta afición, llevarla a los pueblos sobre todo, que cuando en Soria, por desgracia, cuando más gente tenemos en los pueblos, sobre todo en los pequeños, es en verano, cuando vienen todos los hijos del pueblo, los nietos, toda la familia que desciende de Soria y que están en la diáspora soriana, por ahí, y que pues realmente son aficionados a las setas o al revés, precisamente para hacerles llegar un recurso tan interesante como es el recurso micológico y que a veces pues porque en otoño no vienen al pueblo no se enteran de que hay un recurso que pueden recolectar, que pueden comer, que pueden disfrutar y que pueden pues al final conocer un poco sus bosques y sus montes. Y este año pues bueno, pues decidimos hacer otro giro y era empezar antes, empezar en abril y mayo, precisamente pues aprovechando un poco antes de la Semana Santa, poder lanzar estas exposiciones en los pueblos, incluso aprovechando el puente del 23 de abril, festividad aquí en nuestra comunidad y un poco pues también el puente de mayo, que en Madrid es importante ese puente, pero también centrando una feria que hasta ahora no habíamos hecho tampoco, una feria ya con actividades, con incluso venta de productos micológicos en la zona de tierras altas, buscando un poquito también la llegada de aquellos pues turistas vascos, navarros, riojanos, por proximidad, que pudieran estar interesados y que realmente son los grandes conocedores de las setas de primavera. Por desgracia, muchos sorianos no conocen esas especies y deberían de valorarlas, pues les invitamos también a que durante este tour y en esa feria, pues puedan aprender, puedan conocer mucho más y se puedan aficionar ya pues a recolectarlas. ¿Qué puntos tendremos? Porque en las actividades que hemos visto tenemos Langa de Duero, Matalebreras, Golmayo, un montón de lugares y todo esto va a tener su propio periodo temporal en el que la gente pues va a poder acudir a informarse, a conocer un poquito más. Pues sí, la verdad que hemos elegido ocho semanas consecutivas en estos dos meses de abril y mayo, un poco repartidas por toda la geografía provincial, precisamente para que todo el mundo pueda acercarse a ver esas exposiciones, a conocer las novedades que hemos podido incluir en estas exposiciones y alguna que falta por llegar porque estamos trabajando en mejorar algunos de esos recursos expositivos que tenemos y bueno pues de momento empezamos por Langa de Duero, quizá la zona un poco más extremo de la provincia pero que es la puerta de entrada realmente por la carretera de Valladolid, vamos a decir así, la provincia de Burgos y Valladolid pueden entrar perfectamente por allí y conocer ya parte de nuestros recursos. De allí nos vamos a Espejón, de Espejón nos vamos a ir a Matalebreras, de Matalebreras nos vamos a la Feria de Tierras Altas de Soria que se va a celebrar en Villar del Río, después nos bajaremos hasta Golmayo, concretamente en Camaretas y de Camaretas nos iremos a Regumiel de la Sierra, nos iremos también a Almarza y recorreremos también el Burgo de Osma, con lo cual pues es un panorama que recorre casi toda la provincia, la geografía provincial y bueno con pueblos importantes en los que el recurso pues bueno está ahí presente y lo que queremos es que la gente pues lo conozca más. ¿Qué es lo que van a poder ver los sorianos y no solo los sorianos sino también como decíamos los riojanos, vallisoletanos, burgaleses, todos los que quieran acercarse hasta aquí? Bueno y zamoranos también, a ver si se animan algunos. Zamoranos también lógicamente, ¿qué es lo que va a poder ver el público? Vamos a dejarlo así, el público que se acerque a estas jornadas. Bueno pues es un conjunto de exposiciones que ahora mismo es único en España porque contamos con la mejor exposición de setas liofilizadas que hay a nivel de toda España y casi seguro estamos de Europa. Tenemos más de 400 especies conservadas en liofilización y luego con un pequeño baño de resina para que no se estropeen en vitrinas con sus nombres, con si son comestibles o no, si son tóxicas, que un poco que consideraciones hay que tener a la hora de su consumo para poder identificarlas y son setas reales, o sea no estamos hablando de maquetas. Luego disponemos también de otra colección de más de 100 especies de maquetas vamos a decir porque son reproducciones de setas hechas en un producto sintético y que realmente son pues muy parecidas a las naturales que podemos encontrar y que ahí están clasificadas ya por un poco los ambientes y también si son especies es una mesa que llamamos conocer para no confundir, de manera que así puedas saber cuáles son todas las comestibles, cuáles son las más peligrosas y que realmente son tóxicas y hay que llevar mucho cuidado a la hora de verlas en el campo y no tocarlas y luego bueno pues una gran cantidad de setas que son preciosas, que aparecen en nuestros montes pero que realmente no tienen ningún interés gastronómico pero si un interés muy importante en la naturaleza porque se dedican a descomponer la materia orgánica o si ayudan a los bosques a pues resistir frente a algunos ataques de algunas plagas o incluso pues cuando hay época de sequía precisamente para suministrarles agua y que puedan resistir mejor esas épocas de falta de lluvia. Respecto a todo lo que acabamos de hablar, José Antonio, me gustaría recalar en dos cuestiones, la primera de ellas nos has comentado más de 400 ejemplares de setas reales que imagino que, bueno, no sé si todas ellas las podríamos encontrar en la península, en este caso ya no hablando de la provincia de Soria, no sé si sería posible. Sí, sí, de hecho las 400 y vamos a ampliar que ya eso será un poquito más adelante pero dentro de la primavera vamos a llegar a 500 especies diferentes porque estamos terminando de completar esta exposición con cerca de 500 especies de las cuales el 95% las encontramos en Soria, el resto en Castilla y León, con lo cual, pues bueno, es muy importante que la gente conozca esa diversidad que tenemos en nuestros montes y realmente, pues bueno, que lo valoren porque a veces pensamos que conocemos el níscalo, la seta de cardo, el boletus, la colmenilla, senderillas, cosas muy típicas y sin embargo hay una riqueza en formas, colores y luego sobre todo lo que decimos, lo importante que es no solo ver esa variedad sino saber si se pueden tocar o no, como alguien que dice, no es por tocarla sino por, si no son comestibles para que las vas a recolectar, déjalas que tienen su propia función en la naturaleza y es un poco lo que intentamos inculcar con esta exposición, la gran variedad micológica que hay en nuestra provincia, luego, qué es lo que se puede hacer con esas setas, aparte de admirarlas como propia creación de la naturaleza espectacular, fotografiarlas, lo que quieran, pero sobre todo respetarlas porque son muy importantes para nuestro bosque. Ligado precisamente a esta cuestión, iba la siguiente, que es la del desconocimiento, porque sí que vemos que, bueno, hay cierto porcentaje del público que quizá que nos está viendo en casa se sienta identificado, que tiene miedo a las setas por desconocimiento, por si esta va a ser venenosa, si me voy a intoxicar, si no me voy a intoxicar y luego sí que es verdad que hay otro porcentaje de la población que se arriesga quizá demasiado, no sé si eso lo habéis visto dentro de la asociación, si existe, como decíamos, ese desconocimiento, no ya solo de las especies que yo por mi parte pues se ha visto que no conocía que hubiese tantas especies aquí en Soria, sino también por parte de cuáles son las comestibles, las que no son comestibles. Pues mira, Ana, esto es muy curioso porque en los estudios de toxicología, cuando hay personas que se intoxican consumiendo setas, lo primero que se les pregunta es si ellos creían o qué es lo que han consumido y por qué se han intoxicado, de alguna manera saber dónde estaba el problema y realmente la mayoría de la gente que se ha intoxicado es porque cree que todo lo que hay en el monte es comestible y que no hay nada tóxico, entonces eso es una imprudencia total, ya sean plantas naturales como frutos o como en este caso hongos, en este caso el fruto de un hongo que es una seta, entonces es muy importante partir de una cosa, todas las setas son comestibles pero algunas solo una vez, entonces hay que tener cierta precaución, pueden ser el mayor manjar que podamos echar en nuestro plato o ser precisamente lo que acabe con nosotros en el hospital o en alguna cosa peor que sería en una caja de pino, cosa que no queremos para nadie, por eso intentamos hacer cada año más actividades de divulgación, vamos a hacer también una guía que vamos a divulgar este año y vamos a repartir gratuitamente en nuestros pueblos y a la gente que nos visita de buenas prácticas de recolección y de consumo de setas, que es algo muy importante que la gente sepa también qué precauciones tiene que llevar a la hora de poder no solo recolectarlas, sino qué es lo que debe de hacer y de cuidar a la hora de consumirlas, también es importante que la gente pues sea un poco precavida y pregunte, cuando alguien no sabe de algo lo que tiene que hacer es preguntar a gente que conoce y es verdad que en Soria hay mucha afición a las setas, a las setas de primavera bastante menos que a las setas de otoño y en el caso de un recolector que se inicie pues lo primero que debe hacer es o participar en algunas jornadas para poder enterarse un poco, poder acudir a centros especializados donde le puedan identificar las setas que ha recolectado o directamente pues bueno pues abstenerse de recolectar lo que no conoce, sobre todo por precaución. Y también ligado a eso habíamos hablado de que cada seta aunque no sea comestible tiene su función en la naturaleza porque sí que en contadas ocasiones pero sí que todos conocemos casos de personas que se lanzan a la naturaleza y las que no son comestibles o que pueden ser tóxicas terminan arrancándolas o dándoles una patada para que no sigan ahí pero es que esa seta aunque no se pueda comer o no pueda ser digerida de una manera propicia por el ser humano tiene su función en el lugar en el que está. Bueno yo creo que de mi generación hacia atrás creo que deberíamos de haber salido más Cristiano Ronaldo y Messi solo por entrenar a las patadas a los boletus y a las setas que no conocíamos porque realmente es un poco triste la falta de conocimiento pues nos ha llevado a hacer verdaderas barbaridades pero eso a lo largo de toda la historia de la humanidad. En este caso yo recuerdo de pequeño yo soy de almazán y allí siempre se ha cogido seta de cardo níscalo y poquito más y veías lo típico que se llamaban babosos o los pedos de lobo o pedos de zorra que llamábamos y de pequeño es lo que te pasabas el día era donde le patadas realmente hoy en día sabes que eso es una barbaridad esas setas tienen su propia función unas se dedican a descomponer la materia orgánica y gracias a eso tenemos nuestros montes pues ordenados limpios en el sentido de que desaparece la suciedad que hay ahí sean boñigas de vaca o de corzo o sea un cadáver de un animal o sea también las hojas o las piñas que se caen de los árboles las ramas y los troncos que se cortan o que se caen por el viento todo eso lo hace la naturaleza. Luego por otro lado tenemos como te comentaba antes otras setas y vamos a poner un ejemplo muy fácil la manita faloides es una seta mortal para nosotros sin embargo esa seta ayuda a nuestros árboles a que puedan aguantar en temporadas cuando hay falta de humedad y también les ayuda sobre todo a darles antibióticos o sustancias beneficiosas cuando tienen alguna enfermedad o alguna plaga las hace a nuestros bosques más resistentes y luego toda esa red que hay entre las raíces de los árboles y esas vamos a decir raíces que no son raíces de los hongos que están interconectados con los árboles les ayudan a lo que le llaman la internet del bosque es como una como una red de comunicación importantísima que hoy en día lo vemos así con nuestras comunicaciones y nuestras redes sociales pero eso mismo lo pueden reproducir entre los árboles y les sirve para comunicarse entre ellos y avisarse de ciertas cosas que a nosotros pues muchas veces ni nos lo imaginaríamos y tiene una función en este caso muy importante también tienen otra función que es la de cargarse vamos a decir así en serio cargarse a ejemplares que por naturaleza no les toca vivir es así la naturaleza es así de dura y de cruda un ejemplar de un árbol si está enfermo le ataca a un hongo si ese hongo es más fuerte que el árbol pues ese árbol tiene que morir y dejar hueco a otro ejemplar en este caso de otro pino otro roble que crezca con mayor fortaleza y que pueda resistir en este caso algún ataque o alguna otra plaga distinta imagino que desde la asociación también montes de soria estéis siempre muy pendientes de informar a todos aquellos que se acerquen a preguntar o sobre todo de evitar la desinformación que en muchas ocasiones puede puede suceder que ocurre en todos los ámbitos y en este imagino que también pues por supuesto mira en este caso nosotros intentamos organizar talleres de cocina para que la gente sepa cómo utilizar las setas que se han encontrado en el campo intentamos dar estas charlas por todos los pueblos donde se realizan exposiciones apoyamos a los ayuntamientos de cara tanto a hacer actividades con colegios que son las nuevas generaciones que vienen y que tienen que cuidar de nuestros bosques el día de mañana y que tienen que saber aprovechar de manera sostenible el recurso también intentamos que la población conozca que buenas prácticas de recolección tiene que tener precisamente para asegurar que sigan nuestros 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 nietos o nuestros sobrinos puedan seguir disfrutando de la micología en soria y los visitantes y luego también es muy importante al final que la gente se tome cierta conciencia sobre este sobre este recurso que tenemos ya no sólo en las buenas prácticas sino en la comercialización los abusos que se hacen a veces a la hora de comercializar grandes kilos setas en mal estado todo eso lo que mucha gente no se da cuenta es que por ganar cuatro duros a la hora de vender ese producto que no está en condiciones eso puede repercutir en el consumidor a la hora de recibir ese producto entonces si vamos a vender una imagen precisamente de soria de la riqueza que tenemos en soria de lo bueno que es un producto en soria pues lo que tenemos que cuidar también es lo que suministramos desde los recolectores que bueno que son la minoría gracias a dios que la mayoría de los recolectores son muy buenos a la hora de hacer esas prácticas y a la hora de trabajar y de recolectar las setas pero bueno es necesario pues concienciar a todos en este caso y eso al final tiene que repercutir tiene que repercutir en la información en la riqueza de conocimiento de nuestra población y al final todo eso es positivo qué características tiene soria para que se den tantas especies de setas aquí no sé si es algo especial es algunas situaciones rara avis pues a ver es algo que tiene muchos factores realmente yo siempre cuando intento trasladar esto fuera de soria y en soria cuando damos charlas y les explicamos un poco qué es lo que tiene soria de especial partimos de algo que es muy importante no hay setas si no hay un medio donde tiene que crecer esa seta vamos a llamar medio forestal en este caso principalmente vamos a hablar de que si hay muchos bosques diferentes cuantos más hábitat o bosques distintos donde puedan salir esas setas pues mejor porque hay unas que salen en chopos otras que salen en abedulos otras que salen en pinos otras en robles otras en encina y otras salen en cualquier sitio con lo cual todo eso nos va a ayudar en eriales en miles de espacios entonces cuanto mayor diversidad de espacios diferentes tengamos mejor luego por otro lado la gestión forestal es importantísima el hecho de que se esté trabajando en una gestión ordenada de nuestros montes en algunas zonas de soria desde hace más de 100 años eso hace también que tengamos distintas edades de nuestros bosques y también hay setas que salen por ejemplo el níscalo sale entre los 30 a veces un poco antes a los 20 años ya tenemos pinares que están produciendo níscalos desde esa época hasta los 70 pero cuando el pinar es viejo produce muy poco sin embargo el boletus es al revés entre los 50 y los 90 años es la mayor producción de un pinar que produzca boletus después pues decae bastante también con lo cual el hecho de que vayamos trabajando en el bosque se vaya haciendo una ordenación de ese bosque que se gestione de una manera adecuada también nos está ayudando mucho a que nuestros montes estén en plena producción de madera y también en plena producción de setas y eso es compatible también con el tema cinegético con el aspecto turístico de las rutas de senderismo al final una gestión integral del medio forestal tiene que llevar a una riqueza de toda la provincia en todos esos recursos forestales que tenemos sí porque en ocasiones esas reordenaciones de los pinares o de territorio ambiental no somos conscientes de hasta qué punto pueden llegar a ser necesarias con un estudio adecuado de la situación sí y luego a veces pasa otra cosa que es verdad que vemos todo a escala humana a escala humana en el sentido de hacen una corta de un trozo de monte y claro nos impacta visualmente, nos impacta porque era el pinar donde nos dábamos un paseo pero no nos damos cuenta de que a lo mejor hace 100 años ese pinar ni existía siquiera hay muchos bosques en la provincia de Soria que se sembraron de pinos precisamente por el interés de la resina y se cortaron todos los robles que había y encinas y nadie se acuerda a lo mejor de eso ni nadie ve ese sentimiento de ah jolín fíjate hay pinos en lugar de robles bueno ahora te cortan una zona de pinar y nos llama la atención muchísimo pero porque no dejamos que se corte, se aproveche y dentro de 50 años ese bosque va a estar en las mismas condiciones que lo estamos viendo ahora y nuestros hijos y nuestros nietos van a poder disfrutar de coger ahí setas y de poder aprovechar ese paisaje renovado entonces tenemos que ver un poquito más a escala, más escala natural y menos escala humana pero bueno eso es mi punto de vista es difícil a veces y yo entiendo a todo el que tampoco lo comprenda o sea que esto son puntos de vista de cada uno sí pero al final el resultado de la campaña de setas también viene marcado por estos condicionantes es decir pregunto si existe una buena gestión de este medio ambiente se producirán más ejemplares eso por supuesto hay muchísimos factores estamos hablando del factor climático que es del más importante o sea si deja de haber ciertas precipitaciones y ciertas temperaturas pues entonces todo podrá cambiar y eso está todavía en estudio o sea si sabemos que hay una cierta afectación del cambio climático pero para eso están los investigadores tanto de la Universidad Valladolid como de muchos centros a nivel internacional que se dedican a ello para que a puro del tiempo y de conocer qué es lo que está pasando pues nos digan cómo debemos de gestionar de una manera adecuada y qué es lo que va a pasar con ese recurso pero si sabemos cosas claras que si abusamos del recurso si a lo mejor realizamos algunas actividades que no son sanas para precisamente la conservación de los hongos que están en el sustrato vamos a decir en el suelo o entre las cortezas de los árboles o en cualquier otro espacio sí que podemos hacer a lo mejor que peligre el recurso a lo largo de los años pues vamos a poner lo que podamos como humanos a ponerlo de nuestra parte y lo que tenga que venir de la naturaleza que venga por su parte que nosotros poco podremos hacer ahí José Antonio, a la hora de lanzarnos al campo ¿qué permisos son necesarios? ¿qué tenemos que hacer? ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Pues a ver, desde la asociación hemos intentado facilitar lo máximo posible a los recolectores por un lado tenemos una página web con una plataforma de expedición de permisos donde pueden obtener los permisos cualquier persona de alguna manera, claro, la gente que está vinculada a nuestros pueblos si lo ha sacado durante los últimos dos años pueden acceder directamente a nuestra página y desde allí lo pueden sacar porque la página está preparada para identificarles en el caso de que sean nuevos o sean recolectores que que hasta ahora no lo han hecho o sea, que no lo hayan sacado en los últimos dos años sí que deberían de ir a su propio ayuntamiento precisamente porque estamos hablando de gente que hay que identificar a qué pueblo pertenecen para que tengan unas tarifas especiales sin embargo, hay una tarifa general para todos los recolectores tanto de fuera como de aquí que en el caso de que no puedan o no quieran acceder a las tarifas reducidas que son para toda la temporada quieran ir solo un día, por ejemplo, o dos días al campo pues hay una tarifa que cuesta cinco euros vale, para dos días consecutivos y te permite coger cinco kilos cada día y eso lo pueden sacar directamente en la página también tenemos una red de más de 125 puntos de expedición en toda la provincia estamos hablando de ayuntamientos que están asociados a Montes de Soria gasolineras, comercios, establecimientos de turismo rural bueno, pues al final hay diferentes lugares siempre repartidos por la comarca o por cada comarca de Soria vamos a decir así porque hay unas cuantas comarcas históricas en Soria pues en esas zonas van a poder obtener el permiso de forma presencial hay gente, pues gente mayor sobre todo que lo de la tarjeta de crédito manejarse por internet es más complicado bueno, pues 125 puntos donde puedes ir y te lo hacen en el momento con lo cual eso es importante pero bueno, también hay un porcentaje muy alto casi la mayoría, el 85% de los visitantes que ya vienen con el permiso sacado de su casa es decir, con los deberes hechos porque eso es lo más importante si vienes a Soria que sepas que la mayoría de los terrenos productivos están regulados ya sea por Montes de Soria o por otros modelos como pueda ser el acotado de Urbión o cualquier otro que hay en la provincia pero realmente nosotros es verdad que tenemos la mayor superficie de España regulada y bueno, pues la ventaja que tienen con nosotros es que con un único permiso nuestro pueden moverse por 85 pueblos de la provincia y 159 mil hectáreas de monte que eso no lo puede decir nadie entonces te tienes que despreocupar un poco de mirar la linde con el pueblo de al lado casi porque tienes gran superficie por donde moverte y eso es una parte también de riqueza respecto al turismo un señor de Bilbao no va a estar mirando si está en Navaleno o se ha cruzado a San Leonardo porque en el monte por desgracia no hay barreras que te digan dónde está el límite de cada pueblo sí que hay distintas señales que te pueden indicar pero es más complicado entonces si yo saco un permiso de Montes de Soria y puedo moverme por un montón de pueblos con menos cuidado que en otras zonas donde solo es un permiso para un único pueblo pues entonces creo que voy más tranquilo y eso es lo que nos dan los datos ahora mismo podemos decir que algunos años tenemos 16 mil visitantes que obtienen el permiso y son visitantes de fuera de nuestra provincia con lo cual eso es micoturismo que además consume en nuestros establecimientos y muchos pernoftan con lo cual con una tontería que es un permiso al final vemos reflejado que no solo es en el permiso en lo que hay riqueza que va a los pueblos sino que también esa riqueza el recurso micológico la genera en el sector terciario que es muy importante también en Soria buenas perspectivas por lo tanto para esta primavera setera que tenemos por delante pues sí la verdad que esperemos eso como decíamos al principio que siga lloviendo que lo haga bien que no queremos esas lluvias torrenciales que por el levante ha habido esta semana pasada esas no las queremos ni ver ni en el levante ni aquí por supuesto que siga haciendo una temperatura agradable porque eso va a ayudar a que el motor micológico esté activo que luego como decimos siempre que nos vuelva a repetir las lluvias un poquito con tormentas de verano que a finales de verano primeros de otoño vuelvan a caer algunas tormentas y eso ya sería el año redondo una primavera buena un verano bueno y una temporada micológica de otoño ya para cerrar de manera espectacular el 2022 que es lo que nos encantaría bueno pues esperamos que eso es lo que suceda José Antonio Vega gerente de Montes de Soria muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y sobre todo por abrirnos la boca a esa búsqueda recolección de setas que tenemos por delante con todas esas actividades que habéis preparado en esa primavera setera 2022 de las que estaremos muy pendientes muy atentos esperamos que los que estén en casa también porque hay muchísimas oportunidades como han visto ustedes para acercarse descubrir y sobre todo hacer lo que hemos hecho esta noche que es aprender de la mano de José Antonio así que muchísimas gracias pues gracias a vosotros y eso encantado de recibir a la gente que venga a visitarnos con más títulos los próximosorthos los próximos videos de las elecciones con más títulos